... ... ... ... Una noche increíble, dos monstruos, Palito y Cacho y el orgullo de poder homenajear a Cacho, un luchador que salió de una dificilísima y hoy vino acá y cantó como si nada hubiera pasado y además tiene esa cualidad de ponerle clima a todo lo que hace y Palito un grande, un tipo con un compromiso y un valor por la amistad, por el otro Es linda, bárbara, una noche especial, emocionante, linda la verdad que es muy emocionante, muy contento estoy y Vicente López es así, es mágico, viste tiene unas veredas increíbles, una calle bárbara desde chico que las camino y bueno es lo más lindo que me pasó en la vida fue Vicente López por eso vivo acá Estuve con Jorge y me dijo que le iban a hacer un homenaje y le dije, yo voy porque somos de ahí, somos vecinos así que me dijo, pero cómo no vas a estar, por supuesto El tipo te pasa del matador a garganta con arena y vas recorriendo la letra y un poeta así que la verdad que es un gran orgullo tenerlo acá viviendo y disfrutando de Vicente López